¡Suscríbete! 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 Ciengamundu tarasyambu kame Patan tu tarasyambu kame Tika diri tu kuken tan Diki citaan perantaman Lompok rawita pada setanam Dole duit kanko masa depan Dole duit kanko masa depan Amira ¿Dónde? 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 ¿Sí? y y y y y y y y y no y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!